Yo, Veronelli, mirá lo que me ponen. Sí, lo dijiste. Seis Pecan no perdona a nadie. Lo dijiste. Doma no perdona a nadie. Doma no perdona a nadie. Ay, vámonos a lo nuestro, mirá qué bueno. Confesiones de un hombre separado. Sí, un stand-up que estoy haciendo en un teatro que se llama La Pasiva. Le íbamos a poner un título tipo Gazaya al principio. ¿Te acuerdas que Gazaya ponía, el Maipo es Gazaya, Gazaya es el Maipo? Le íbamos a poner, Veronelli es la pasiva. Bueno, fuerte. Nos pareció que no iba a dar. Le íbamos a quedar con un grupo que La Pasiva Veronelli. Yo quería dejar en claro que yo era la activa. Pero digo que era peor La Pasiva Veronelli. Y es una producción de Cristian Manzanelli que estoy haciendo ahí. No estoy solo, estoy con Diane Tequera, que es una actriz que hace una presentación mía muy graciosa. 23 años, talentosísima. Y estamos de jueves a sábados, 21 y 30 horas. Dicho esto, que es el famoso chico, piedra angular del actor que va. Yo iba a ir, porque el lunes fue que... El lunes tenías que venir, te fuiste a ver a Ricardo Darín. Con Marengo. Así que para mí estás tachado ya, viste, de Marengo. Con Marengo estaba. Bueno, lo hubieras traído Marengo y le explicábamos después de qué trataba la obra. Claro. Bueno, escuchá una... Ganando amigos. Ganando amigos con Atidio. Con Atidio. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Bueno, la obra... Mirá la pregunta fuerte que te voy a hacer. Sí, sí, yo estoy temblando de que entré, dale. La obra de qué trata. Bueno, le pusimos confesiones de un hombre separado porque hay un tigre en Siberia en el año 38 que circula por la ciudad prohibida de Pekín. Allí se encuentra con dos aldeanas, hijas de un yugoslavo, que a su vez en la Segunda Guerra... Porque es la... Confesiones de un hombre separado. Se trata de un separado. Ahora, a Atidio que... No sabíamos... Yo hasta a Tigre Siberia no le creía. Cuando el Tigre Siberia no llegó a Pekín, dije, son muchos kilómetros. ¿Qué llegó en avión? En la ciudad prohibida. ¿Viste cómo es la ficción? En la historia de un separado. Vos lo vas a entender porque yo creo que... A ver, a todos los... Yo no te quería hacer esta pregunta para que Bendita no diga que Doman cree que el mundo va a su alrededor. Vos pensás que está basado en vos. Sí, la verdad que sí. Yo te estuve investigando durante mucho tiempo. No llegué a averiguar nada, pero lo armé igual. Bueno, Úrsula hace un personaje que dice, soy geminiana. Y la madre de Úrsula y yo, que nacimos el mismo día, los dos le preguntaban por separado. ¿Lo agregaste vos por nosotros? Claro. Somos el centro del mundo. Yo siempre quise ser el Géminis a partir de que me enteré que vos eres. Viste, somos el centro del mundo. Ya había nacido en otro signo y no me dejaron cambiar. Qué cagada. Bueno, pero trata de eso, de las cosas que le pasan a un tipo cuando se separa después de muchos años de matrimonio, de hijos, etcétera. Así que no tenía plan, no es que salía de una para ir a otra, sino que intentó hacer una vida de matrimonio, formar una familia feliz y no dieron las cosas. La familia Ingalls. Exacto. ¿Y con qué se encuentra después? Y se encuentra con que tiene que empezar de cero con cosas que parecen elementales. ¿Cómo qué? Como por ejemplo ir al supermercado. ¿Eso soy yo? Claro, bueno, yo también. Yo lo he contado eso. Bueno, eso es lo bueno que tiene él. ¿Y sos vos? Pero les pasa a todos los separados. ¿Soy yo? A todos les pasa. Eso es lo que quiere decir el espectáculo. ¿Todo? A todos los que son separados. Eso lo toma. Les pasa a todos. ¿Ah, les pasa a todos? Sí, que sí. Claro. ¿Sos vos? Solo vos, no hay otro. Bueno, pero a todos nos pasa lo mismo. A él lo sortea más elegantemente, digamos. Y consigue mejores resultados. ¿Tenés una Louis Vuitton y una...? ¿Cuatro veces el mismo día? El primer día fui cuatro veces molivada a cosas. Claro, y además te dan la canastita, porque ahí cambia una cosa fundamental, que cuando vos vas para comprar con la familia, vas con el changuito, y en general te lo llenan, te llevan como un boludo, vení para acá, ¿sabes? En cambio, cuando vos vas solo, primero que es un paseo como de autoconocimiento, digamos. Vos decís, ¿qué me gustaba a mí? ¿Entendés? Por ejemplo, está el típico caso del dulce de leche. Vos vas a agarrar el dulce de leche, te aparece la voz de tu mujer diciéndote, ponele, trae el colonial, que es el que nos gusta a todos. Y como vos sos democrático, si se le gusta a todos, a la puta madre vamos a llevarle. Ahora, después de años de separarte, ¿te das cuenta que a todos querías decir a ella? Claro, claro. Entonces, la mano sola agarra uno más caro de vidrio al pedo, y lo llevas, lo pones frío, y la madrugada te lo comés solo en el relumbrón de la heladera, pensando, toma, hija de puta. Y quiero hacer una pregunta. Una de las grandes cosas que el hombre recupera cuando se divorcia, es no tener que ir más a la góndola de artículos de limpieza. También. A donde siempre sos un mirador. Porque no limpian la casa nunca más, ¿qué pasa? No, 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 vas un día al coso de limpieza, es decir, mirá, ¿qué tengo que llevar? Y te venden el pinolú, un baile. Vas a un lugar de artículos. Claro, porque no conocés. Porque detergentes para los platos, hay 29 marcas de 100 colores diferentes. Igual que recién separado, no es la clásica del separado, que es que se compra una moto, se tatúa, porque esa es la típica también. De eso se paga. No, esa es la culminación. Hay todo un ciclo que termina en salir con una pendeja. Por favor, mirá esto, mirá. Y eso es el final. Ah, el tatuaje, te das cuenta, veá, ya está. A ver, a ver, a ver. Bueno, pero se lo hizo. A ver, se animó. Me espanta la moto, ¿no? Por supuesto, de Géminis. Géminis, claro. Le quiero preguntar tanto a Atilio como a Fabián. No, digo, obviamente que... A mí que el que promociona la obra soy yo, no me caguen, dale. No, Atilio, obviamente que la familia tradicional está desapareciendo en el mundo entero, dándole paso a la familia disfuncional, a la familia ensamblada. No, disfuncional no. Yo pienso como hombre también. No te invito a final ya de disfuncional. ¿Qué les pasa a ustedes como hombres separados cuando piensan a futuro, digamos? En el ocaso de la vida nos da un poquito de miedo. En el ocaso de la vida ha sido el tuyo, querido. Parate, vamos afuera. De afuera volvés sin los dientes, papá. ¿Qué ocaso de la vida? Dentro de 20, 30 años. ¿No les da un poquito de miedo tal vez quedarse solos y encontrarse caracar? ¿Y a vos no te da? Sí, sí. Pero bueno, yo soy un poquitito más joven y de verdad me da miedo. Lo digo bien. ¿Cómo jode? No, está buscándosela. Está buscándosela. El hombre, cuando el hombre se separa. Si seguís usando esos sacos, vas a quedar solo. Ahora, come mejor que todos nosotros. No, eso seguro, pero ahora porque es jovencito. Dale unos años. Dale unos 10 años. Que llegue al ocaso. Cuando el hombre se separa, también evalúo un poco eso. Es decir, tal vez no vuelva a encontrar una pareja en toda mi vida. No le importa. Es una especulación propia de tu carácter. Esa es una especulación que tu pregunta habla más de vos que de nosotros. Esa es tu especulación acerca de, ay, me voy a quedar solo, ¿qué voy a hacer? Nosotros no nos importa nada. Nosotros ponemos los supines y vamos para adelante. Sí, claro. Igual te quiero ver cuando alguien te tenga que tirar el, 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 el... Chicos, es que estoy distinta. La chata. 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 No dormí muy bien, no pude ganar una frase. No sé si dieron cuenta. Dale, Atilio, que te sigue escuchando. Quiero contarte, Atilio, que Barbie ayer conoció a los suegros. Sí. Uy, qué mal momento. Y eran como 30. ¿Cómo te fue? Basta, don Barbie. ¿Cómo te fue? Basta, don Barbie. ¿Y no ven que no durmió? Ya está, ya dijo todo. Eran como 30 de familia. ¿30 suegros? Ah, como 30 suegros. Bueno, Atilio, pará. Yo quiero que me diga que me diga que me diga mucho. Perdón, es Atilio, no es la señora. Atilio, yo quiero que me sigas contando qué más le pasa al hombre separado. Bueno, estábamos hablando de eso. En general, cuando uno está solo, uno tiene más tiempo para pensar. Yo me di cuenta de esto. Como uno no es Stephen Hawking, para pensar acerca de los agujeros negros en la materia oscura, uno piensa pelotudez, pero las piensa a fondo. Y yo me di cuenta que el hombre de hoy en día, el hombre de las cavernas, son bastante parecidos. Es decir, el hombre de las cavernas salía de su caverna, iba al coto de casa, se bolsa algún animal y volvía. No, yo voy al coto, pero dijita, no de casa. Bueno, me cagaste el remate, papi. A vos, Coto, no te pones. ¿Por qué sí? ¡Lobre sí, obre sí! Vamos para atrás, y vuelve a su casa. En cambio, el hombre de hoy vuelve a su casa con las bolsas de coto. Y vamos con do man de gira próximamente. ¿A los coto les paga ustedes? ¿Por qué chico hermoso? No, yo hablo peste de coto acá. Atilio. Yo te conozco. ¿Se extraña algo de la vida de casado? Se extraña todo, sobre todo lo del primer tiempo, la primera noche, suponete. Si es una cosa muy hablada, que va de a poco, no importa. Pero si vos discutís una noche, un sábado a la noche, en general las separaciones son sábado o domingo. El día de semana no te ves porque estás laburando. El sábado estás muchas horas y al final dices, ¡ah, no, no! Andate. Claro, cuando salís, en general terminás en un hotel y te pares el peor lugar del mundo, porque te faltan tus cosas, tus hijos, todo. Lo único que te falta, que te hace feliz, es la voz de tu mujer. Y pará, ¿y ahí en esa soledad, en qué te refugias? En primer término ponés partidos de fútbol de a tu volumen, te tirás peditos con ruidos. Claro. El hombre separado, fiel de Silo Boman. Lo que acabas de decir es una compañía. Pero de verdad, ¿eh? Y comés pan con queso. Pero de mediano del fútbol. Porque son cosas, te digo más. No, comés pan con queso. Te lo juro por Dios, las veces que escuché eso, es que yo lo único que quiero es mirar fútbol, tirarme con ruido. Claro, primero porque te hace compañía. Segundo, porque es una actividad que cuando estás casado, la clausurás. Sí, la clausurás. Porque vos, sobre todo, los primeros años que vivís en un departamentito chiquito, de examinante con los chicos. Ay, pero si los hombres los hacen igual. No, no, y eso no hay cológicamente. Pero los gases, los gases con ruido. Los gases con ruido en un matrimonio de 20 años. Esa es la gente que sale con vos. La que te puja el carril. Perdón, ¿no se tiran gases, de verdad? ¿Qué es necesario este debate? Tanto varones como mujeres, ¿no se tiran gases? Obvio. ¿Con ruido? No, nena, no. Sí, pero en general uno trata de evitar, ¿no? No, no, no. Liberemos el gas. ¿Vos los largás así con ruido? Hay que liberarlos. No, no, no.